Estrellas de la Cumbia Pero como no te quedaste Me agarré otra Y más buena Atentamente mi DJ Colise Estrellas de la Cumbia Abraza la Cumbia Y ahora Sabote papá Llenando Sabote Échale sabor papá Sé más romántico Para la mala enamorada Quisieras el aire que respiras Esa que te ilumina Pero lo más quisieras es El amor de tu vida Para Mari Te amo De parte del famoso Amor, amor Amor fabuloso Hazte la bailar Estrellas de la Cumbia Escucha la Bata Sabote Con el que receta Entre los seis rosas de Cormón Ramón Un saludo para las niñas más hermosas Para Mari Rojas Te amo Mi amor, amor Hasta San Jerónimo Coyula De parte del famoso Man Guitarrita Escúchala Que se diga Mucho del corazón Te quiero De parte del famoso Escalibana Porras Gasper El baño De Jerusalén Gasper Para ustedes Mi bonita guitarra Amor 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 Mi compadre Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Mi amor Sabor Siempre con los leyes del éxito Y dar mi recorso Que ningún perro ladre Esa noche llegaron Su menos padres Pacasos, lobos, locos Navamita, mexicana Asperg y Conteque Conquillos, pescari Lobo, morro Chetamu, yuca, shaggy Cachorro Barrio, loco, dayala Como dice Para ser Su mujer Y que El vida de las chiquinas Y sus tóxicas La princesa tóxica famosísima guina La pecada de la michela Y siempre Con quien No necesitas No necesitas el catorce de febrero Ni al día de tu cumpleaños Para decirte lo mucho que te amo Mi amor Mari De sus callos Lo que se perdias La sanjerón y bocoyula Amor 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 ¿Cómo se llama? Si te hubieras quedado ¡Nelson! ¡Sacroso! ¡Sacroso! ¡Tema nuevo disco estreno! ¡Si me hubieras quedado mi amor, amor, amor! ¡Y dice! ¡La piel! ¡La pomasa con queta! ¡El pos de su carón es hasta el cabacho! ¡El babazo Cazuelas! ¡El famoso Sonrisas hoy y siempre! ¡Con la que manda! ¡Sabroso! ¡En el hospital nacimos, en el barrio nos conocimos! ¡Hunca más le hicimos! ¡Payazo loco así nos pusimos! ¡Saniguela, viola! ¡Cuando hablamos gran familia mexicana! ¡Vamosote, monquiquis! ¡Es cariáspe! ¡Para qué corría ese carácter, aguiza y co! ¡Es cariáspe! ¡Para escar y yucalobos! ¡Esan y roní! ¡Oh, de loco! ¡Guitarrita! ¡Para un vasco en la familia mexicana! ¡Barrio Jerusalén! ¡Cuántos famosos cariásco! ¡El zorro curro! ¡Ese hierro guerrero! ¡Para ustedes! ¡Uno, dos y tres! ¡Soldados en la cuarenta y dos otra vez! Richi son de crash! Fito Franky sonrisos a manitos soldados! ¡La cuarenta y dos es que... ¡Pay, boy, boy, par! Si tuviera una paletería, te regalaría cinco paletas! ¡Pay, boy, por favor! ¡Como no las tengo! ¡Te regalo cinco letras! ¡Te amo! ¡Para mi chula Anaí! ¡Te amo, mi amor, mi amor! Hoy contigo famoso, gracias Ya se van las cumbias Y mi Gari Scatters 9 Por una mala de cielo que hay en unas estrellas Cada una de ellas decía Elbe, y era la más bella Mi pequeño Gaviersito Hoy y siempre Con quien quieras Todas mis chicas son hileras de corazón para ustedes Y dice No presumo por ser la banda más famosa Si no presumo por tener la chava más hermosa Por quien Erika Te ama Lo dice el famoso Scar y me ha ido Ayasos locos, varios locos Muy locos En ese estrellas en la tierra mujeres bellas Mari Rojas, tú eres una de ellas Te amo De parte de tu loco enamorado Siempre con los reyes de éxito y dando recorrida Amor, amor Porque yo soy así Y se le quise Ay una mujer Mi beso impresionante Por la luna roya un beso por el sol Doy un, dos, tomo a mi madre Doy la vida Por ti mi corazón Famoso Dios Pero amor, amor Tema nuevo